¿Cómo arreglo CapCut cuando no se muestran mis plantillas? Si tú entras en la aplicación, puedes recordar que antes, al lado de tus proyectos, había una opción en la cual decía plantillas. Con la nueva actualización de CapCut, esta opción ya no está disponible. CapCut ahora impide que cualquier usuario pueda crear plantillas. Si tú quieres utilizar una plantilla, tenemos que entrar aquí, en la sección de plantillas, después selecciona la que tú quieras, vamos a presionar en Utilizar plantilla en la parte de abajo, seleccionas los videos de tu galería, de esta forma presionas en Siguiente, y después editas tu video como normalmente y presiona en Exportar. Ahora, en dado caso de que tú quieras crear tus propias plantillas, lo que tenemos que hacer es deslizar hacia arriba, y en los anuncios, en esa sección, vamos a buscar este anuncio, el cual diga Conviértete en un CapCut creador. Presiona en este anuncio. Y aquí, yo no te voy a leer todo, pero de manera resumida, CapCut te explica que si te quieres crear plantillas, puedes crearlas, solo que no serán plantillas personales. Serán plantillas que se van a agregar a la pestaña de plantillas, para que cualquier persona las pueda utilizar. Y conforme las personas utilicen tus propios diseños, tú vas a ganar un poco de dinero. Si quieres aplicar, presiona en Aplica. Y llegamos a este formulario. Sigues todos los pasos del formulario y listo. Como lo ves, ya no aparece la opción de plantillas, y parece que ya no va a volver. Así que realmente no hay una forma en la cual tú puedas solucionar esto. Lo que tenemos que hacer es forzosamente utilizar las que tenemos en este menú. Eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete, y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.